Música 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 Muy buenas Como unido de youtube aquí Darkross en la cámara Con Compañero lego Hola hola Vamos a hacer el el opening box de las cajas de The Secret Force como ven, tenemos uno en inglés y dos en español y no están paquetean porque acá están los sobres sí, no están paquetean y el de la tienda NETE que es la que nos proporciona las cajas en realidad son mías las cajas así que cualquier cosa que salgan a hacer aquí así que me voy a ayudar y nos burlamos de él ya, ya nos burlamos de él NETE saca los sobres al tiro de la caja con los tres pegaron a la caja que no funciona ahí saca los sobres de ahí no y deja las cajas ahí para poder guardar las cartas de alguna forma bueno, son muchos sobres más que la concha de una entonces ya aquí tenemos 72 sobres lo cual nos da 72 secret y como 284 sobres son cualquier cartón con escaleta y cartón así que tú abre aquí ya y vayamos las primeras las primeras las de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.